Superastro Navidad, gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza con juegos. Chantico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo de Chantico Millonario. Mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... Dos. Continuamos con la segunda balota, es la número... Cuatro. Tercera balota corresponde al número... Cuatro. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. La número 62446 es el número ganador para la tarde de hoy miércoles 13 de diciembre del año 2023.